Trofas del Batallón de Operaciones Terrestres Nº 9, adscrito a la Fuerza de Tarea Vulcano, lograron desmantelar siete estructuras ilegales dedicadas al procesamiento de pasta base de coca en el municipio de Sardinata, las cuales contribuían al sistema de financiamiento ilegal del Grupo Armado Organizado ELN y el Grupo Armado Organizado Residual 33. Las operaciones de control territorial se adelantaron en área rural de las veredas Las Palmas, San Ramón, Jordán, Los Guamos, Jericó y La Pradera, donde fueron incautados 580 galones de hoja de coca en proceso en maceración, 450 kilogramos de insumos sólidos, 500 galones de CPM, 390 galones de gasolina, 165 galones de crudo hurtado y 41 canecas vacías con capacidad para almacenar 55 galones de líquidos en cada una. Manifiesta el comunicado oficial del Ejército Nacional que a través de estas operaciones militares se debilita el andamiaje financiero producto del narcotráfico de los grupos armados organizados, así como su accionar delictivo usado para atentar contra la población civil y la fuerza pública en esta zona del departamento.